Muy buenos días, aquí estamos con Jonathan. Jonathan nos va a contar sobre el libro que cambió su vida. Johnny, ¿cuál es el libro que tú leíste que sientes que ha cambiado tu vida? La gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro, ese también ya no lo habían mencionado, creo que nos mencionó un compañero. ¿Por qué sientes tú que cambió tu vida? ¿En qué te ayudó? ¿Qué sentiste tú? ¿Qué te ayudó a cambiar tu forma de ser o a cambiar tu forma de ver las cosas? Porque tú redactas todos tus sentimientos, tú ves lo que realizas. Me hizo cambiar porque al no ser egoísta para poder cambiar mi vida, tú ves que ayudar a otras personas, así. Muy bien. ¿Qué les podría decir a tus compañeros? Que lo leyeran ese libro, ¿por qué? Porque te da buenos consejos para tu vida, que pueden cambiar su forma de ser, sus pensamientos. ¿Y tú crees que pueden leerlo también niños de otros grupos de todas las edades, o nada más es dirigido para los niños de quinto año? No, lo pueden leer todos porque todos se ocupan de redactar. Si son traviesos, pueden redactar este subido. Muy bien, ¿algo que le quiera decir a los compañeros para despedirte? Que lo lean para que vean que es un buen libro y te ayuda para muchas cosas. Muy bien, muchas gracias. Fue Johnny, un libro que cambió su vida.